Buenos días amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia del año 92 al 97, exportando plantas medicinales y flores. Hoy vamos a hablar acerca del gran problema migratorio y la crisis que está viviendo este país, cuando todo apunta a que Guillermo Lazo estará fuera del gobierno en los próximos seis meses. Posiblemente haya nuevas elecciones y esas nuevas elecciones significan que habrá nuevos candidatos, habrá nuevas propuestas y que los candidatos van a enfocar la situación, van a tratar de proponer soluciones, lo cual es muy difícil en este momento. Todos los ecuatorianos estamos con la mano en el pecho, con la angustia de saber si es posible que nuestros hijos puedan vivir o no en este país. A ese punto hemos llegado, porque aparentemente estamos en la situación que tuvieron un día todos los que fueron los conquistadores españoles, por ejemplo. Hubo la destrucción de Extremadura por parte de los godos, de los descendientes de los germanos y estos invadieron España, se apropiaron de Castilla y luego invadieron el sur donde estaban los moros y los expulsaron. Los moros habían logrado resistir a los vikingos y habían desarrollado una cultura muy desarrollada donde había las matemáticas, la trigonometría, la agricultura sostenible, la astrología, la astronomía, la geometría. En fin, eran geniales. Sin embargo, a pesar de toda su genialidad, fueron derrotados por unos bárbaros que no sabían ni siquiera escribir. No sabían ni leer ni escribir, los godos, los germanos. Porque, y es más, cuando ellos lograron destruir el imperio romano, quisieron y pretendieron destruirlo todo, desde la escritura, el lenguaje, las bibliotecas, todo. Y en toda Europa en un oscurantismo, la edad medieval que va desde 476 hasta 1492 en que se descubre América. Estos bárbaros que conquistan Roma son los que logran derrotar a los moros. Y claro, hay una pobreza extrema en España. Los descendientes de los moros no tienen tierra, les quitan todo. Y muchos de ellos vienen a América como presos, primero con Cristóbal Colón. Luego les dan oportunidad de venir acá a conquistar las tierras de América. Y, por supuesto, eran gente desesperada, sin nada que perder. Se vinieron a América y se convirtieron en grandes terratenientes, en hombres ricos, afortunados. Lo mismo pasó con los ingleses, los holandeses. Eran los pueblos más pobres de Europa. Pero, al igual que España logró desarrollar la navegación gracias al galeón, los ingleses logran desarrollar la navegación, no solamente gracias al galeón, sino a naos, que estaban equipados con cañones. No tenían antes las embarcaciones cañones. Es un invento inglés. Y además inventan cañones mucho más eficientes que los otros países. Pero Inglaterra era el país más pobre de Europa, el más jodido. No solamente porque tenía un exceso de población, la producción era insuficiente, había malnutrición, sino que además les llegó pestes, como el cólera, les llegó la tuberculosis, y la gente tenía que escapar de ese lugar. ¿Cómo? Pues se convirtieron en piratas. Los piratas, inclusive, fueron financiados por el Imperio Español. Recordemos que la reina de los piratas se llamaba Isabel I, y su ministro era el famoso pirata Francis Drake. Se convirtieron en piratas. Esto no se queda solamente ahí. Ya anteriormente los vikingos invadieron el resto de Europa, casi todo de Europa, desde el año 790, hasta el año 1090, prácticamente tres siglos. Y esos tres siglos de vikingos eran gente que venía desde el norte desesperados porque solo tenían seis meses de cosechas y de siembras, el resto de la tierra helada, no tenían suficiente alimento para la población que había crecido mucho, y encima un día les llegó una sequía. Y como consecuencia de eso, se convirtieron en saqueadores de pueblos, gente que asolaba, no solamente toda Europa, sino que además se convirtieron en los mayores traficantes de esclavos de la historia de Europa. En cambio, los ingleses se convirtieron en los mayores traficantes junto con los holandeses de la historia del mundo. Los ingleses se dedicaron al tráfico de negros desde África. Lo mismo los holandeses y portugueses, los franceses. Mientras tanto, que los norteamericanos también tienen y emergen y se convierten en conquistadores, entre comillas, del mundo, después de que viven una guerra civil terrible, el sur queda devastado, los sureños comienzan a invadir Centroamérica, y luego, cuando ya se da la posibilidad de invadir Europa, gracias al desarrollo que tenían de las armas de repetición, de los acorazados, de los cañones, de los tanques, los vehículos motorizados. Todo eso convirtió en Estados Unidos en un país invasor. Empezaron invadiendo Europa en la Primera Guerra Mundial y luego se convirtieron en un país invasor de todo el mundo hasta lo que son ahora. Hoy, América Latina es, y recordemos antes que nada, que Estados Unidos fue un país de invasores. Les llamaban colonos, migrantes, gente que llegó a Estados Unidos a matar indígenas y a quitarle sus tierras. Además, eran gente traficante de esclavos. Llegaron a tener la esclavitud como forma de producción en la zona sur de los Estados Unidos, y por eso fue la guerra de secesión. Entonces, eran gente realmente desesperada de Europa que salía a buscar tierras porque Estados Unidos ofrecía 50 hectáreas en los territorios indígenas y esa gente desesperada de Europa invadió Estados Unidos y se llamaban colonos, colonizó Estados Unidos. Hoy, los latinoamericanos estamos yendo a invadir Estados Unidos y Europa porque, a pesar de que, es irónico, países como Ecuador, que no pueden ser más ricos. Tienen oro, petróleo, plata, tienen cobre, tienen agricultura, tienen madera, tienen el mejor clima del mundo, tienen los mejores climas del mundo, tienen suficiente agua, es autosuficiente, se autoabastece de todo tipo de alimentos. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Sin embargo, hoy los ecuatorianos son los primeros y mayores invasores provenientes de la costa del Pacífico de Sudamérica, porque de la costa del Atlántico de Sudamérica, pues siguen siendo los venezolanos y todos los centroamericanos junto con los mexicanos que han vivido la sumisión a los Estados Unidos de forma brutal mediante dictadores terribles como Somoza, como los dictadores guatemaltecos, los dictadores de Salvador, los dictadores de Honduras, los dictadores de México. Y esta sumisión que ha llevado inclusive a México a perder gran parte de su territorio, la mayor parte de su territorio, ante los Estados Unidos, los ha convertido ahora en gente muy pobre. Y esta pobreza, a pesar de que ustedes pueden imaginarse, los países centroamericanos no pueden ser mejor, más bendecidos, pues, tienen al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Y el Océano Pacífico y el Océano Atlántico son los lugares más ricos de la Tierra. ¿Cómo diablos es que si tienen el Océano Pacífico y el Océano Atlántico se mueren de hambre? Sin embargo, esa crisis es lo que nos enloquece. No sabemos cómo es posible que siendo países tan ricos como Ecuador, la gente tenga que emigrar de este país e irse a otro país a buscar fortuna. Y por supuesto, hemos descubierto, así como los norteamericanos un día descubrieron las armas y a inventar las armas a repetición, nosotros hemos descubierto el tráfico de drogas, así como los españoles descubrieron el oro y la producción de azúcar, nosotros hemos descubierto la cocaína, que les encanta a los gringos, así como los ingleses descubrieron el té en China y los chinos descubrieron el opio y los chinos terminaron siendo derrotados en las guerras del opio, pues los ingleses se indiquisieron gracias al opio y se convirtieron en una potencia mundial gracias al opio, al tráfico de drogas. Nosotros, los latinoamericanos, estamos en el mismo camino. Ya tenemos gobernadores, ya tenemos senadores, ya tenemos asambleístas en los Estados Unidos, representantes se llaman, ya tenemos, ya estamos ahí y ahora pues estamos un montón de seres humanos esperando al lado sur de la frontera listos para entrar, sea por las buenas o sea por las malas, no importa, el asunto es entrarnos. Y nos jugamos la vida el día de ayer han muerto en un lugar donde había 68 personas han muerto más de 40, y están por morir los restantes. Pero un incendio, los tenían presos, ¿por qué? Por haber intentado entrar a los Estados Unidos, por haber cruzado México, por haber... Entonces, estos migrantes latinoamericanos que somos nosotros, somos lo que antes fueron los conquistadores españoles, antes fueron los vikingos, antes fueron los piratas, luego los colonos norteamericanos y ahora pues somos nosotros, los hispanos, los latinos, los nuevos invasores del planeta Tierra. Muchas gracias.